Bienvenidos todos y hago una vez más a un video El día de hoy nos encontramos con nuestros queridos compas Mike Esparta y el no compa Francis ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estás muy contento Espérate, espérate que te cosas en mi cabello Espérate porque nos encontramos En GTA V Y tengo dos noticias que darle, primero El equipo conmigo va a ser Esparta, es el equipo Esparto Contra El severísimo Esparta Contra el equipo pues de los imbéciles De Mike y Francisco No, pero no te dejes llevar Por las acusaciones Eso, adiós Mike Crack No, es que venciéndome No, lo peiné No seas malo A ver, chicos, chicos No sé si que lo han dado cuenta Pero aparte de que estoy más guapo últimamente Tengo un nuevo fondo Ah, que está guapo Me esforcé mucho, chicos Por lo menos, por lo menos díganme que está bonito Aprovechame, aprovechame No Me caí ¿Cómo? Corre, se ha caído Esparta No nos va a tocar Se ha caído porque no sale en cámara Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Casi, casi me los cargo solo por decirlo Casi me los cargo solo por decirlo Esparta, no seas malo No seas malo Vale, estoy arriba de nuevo Estoy arriba de nuevo Es mentira Mira, mira Tengo aquí un Mike Cracos No, sí, ya pego a Frank Ah, no ¿Qué? No, Mike Mike ha suicidado Muy bien Se ha suicidado como siempre La tradición El Frank va avanzando El Frank va avanzando Y queda un hombre contra los muros Adiós ¡No, bro, bro! ¡Uno, pero! ¡Victoria! Esparta Vamos a enseñarles Lo que es ser unos buenos corredores Unos buenos runners El equipo Esparto Eso es el mundo Yo te voy a enseñar el parabrisas de mi auto Uy, le decimos que los chicos se bajen Y le comenzamos a lanzar ¿Sabes? Exacto ¡Come, guau! ¡Pombame, welcome! Dices, a venir aquí ¿Quién quiere? No me voy a bajar Porque si debajo me cae ¡No! ¡No llegué! Vale Uno menos ¿Dónde está el Mike? ¿Dónde está el Mike? ¿Dónde está con nosotros? El John quiere estar escondido Cuidado, eh Saldrá cuando menos te lo esperes Vale, vale, vale Voy, 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 pasando Voy, pasando ¡Viene Frank! ¡Viene Frank! ¡Viene Frank! ¡Frank! ¡Frank! ¡Me voy bien! ¡Muy bien! ¡Esparta! ¡Adiós! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Espécil! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Que viene Frank! ¡Me da falta yo! ¡Me salve! ¡Vale, vale! ¡Me salve! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Esparta! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Corre, guarde, guarde, guarde! Mike, necesita mi compañera aquí ¡Ni tú, mi compañera aquí! ¡Esparta, ten cuidado! ¡Esparta, está ahí está por ti! ¡Esparta! ¡Va por ti! ¡Bien! ¡Esparta, muy buena esa! ¡Eres muy ardo! ¡Eres muy ardo! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Juntos, juntos! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡No! ¡Ni tú! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Pero qué pasao! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No soy cobardes, soy... ¡Cobardes! ¡No! ¡Me caigo! ¡Importa! ¡Es cobardes! ¡Es cobardes! ¡Sube, sube! ¡Ni! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! No sé, no sé cómo sigues vivo, bro y tampoco de plata aprovecha no hay no se reían de ti no hay iguales no es que el más tonto bro como que el más tonto les queda el mejor jugador de este minijuego soy el que siempre se lo termina pasando no hay gente que me gane dile eso a mi paradiso soy tu imaginación mi jovencísimo raptor dile eso adiós frank vamos baja tengo dos grandotes soy un hacker soy un hacker pero en mi pantalla se ha caído para arriba es que es un hacker no en mi pantalla ha sido todo legal creo ven aquí poco hombre otro otro macusa ven acércate ven aquí no mira mira a la derecha raptor no miren subiendo por ahí vale aquí no voy a tener problema aquí tengo que ir despacio con buena letra para no caer no se te ocurra caerte no se te ocurra caerte no se te ocurra caerte eso esta muy dificil eso esta muy complicado oh my god oh my god pero como te caiga hoy duermes en el sofá desgraciado y cuando dormiremos juntos los dos que mentiras cállate perra vete a dormir con mike que nos duchemos con mike porque nos duchamos con mike pero que ha dicho dormir no no estaba estaba asomándome para saber donde estaba el mike y me fui a la chingada me he caído estaba en el inicio estaba en el inicio Aí no fastidies ahora si llegó el momento ya vale voy en el coche rojo voy a ir y yo en el coche outside pero que ha pasado y porque mike esta aqui arriba y porque mike esta aqui arriba bájate ese coche imBEcil bájate ese coche pelea bájate ese coche pelea como hombre No, no, bájate tú y pelea como... No, 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 bájate tú y pelea como perra Venga, vale, 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 eso sí, eso sí Pero ¿qué haces? ¡Súbete de nuevo! Los dos pensamos en la misma idea ¡No, no! Yo me voy a bajar ¡Vuelve! ¡Súbete, súbete de vuelta! ¡Corre! Me bajo por el otro lado, ¿me puedo bajar por el otro lado? No te esperabas, ¿eh, perra? ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Toma, no! ¡No, no! ¡Pero qué fue eso! ¡Pero qué fue eso! ¡Pero qué fue eso! ¡No! Así no funciona Le di 50 golpesos con un martillo Y sigue vivo el cabrón ¡Pero yo tengo la culata que tengo la culata muy gorda! ¡Esparta! ¡Estás listo! ¡A darle con el martillo de la justicia! Venga, ahora mismo Es perdón, escucha me atentamente, ¿eh? Ah, escucha me atentamente Tenemos que sí o sí llegar al final de este mapa ¡Tú y yo! ¡Juntos! ¡Agarra de la mano! ¡Cambia, cambia de tema! ¡No voy a olvidar lo que hiciste! ¿Y qué hice? ¡No te lo voy a decir! ¡Tú sabrás! ¡Ah, qué ruido! ¡Ah, Dios! ¡Vámonos, vámonos! ¡No puedo subirme! ¡No puedo subirme! ¿Y dónde está Mike? ¡No lo veo! ¡Dónde está mi burro! ¡Dónde está mi burro! Que si conseguimos llegar hasta el final los dos juntos Sería nuestra gran victoria ¡Nuestro gran golpe, bro! ¡La victoria espartor! ¡Cuidado que viene espartis! ¡No, no, espantaaaaa! ¡Ayuda! ¡Barda! ¡Tómate el espongo! ¡Vamos a la espongo, eh! ¡Los dejo en hiesos! ¡Barda! ¡No! ¡Ayuda! ¡No era tu momento, carnalito! ¡No, papita! ¡Es que es a quién se le ocurre enfrentarse a Mikecisco! ¡Aaah! ¡La espongo a tu la vez! ¡No! ¡No! ¡¿Qué? 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 ¡No, papá! Tienes tu oportunidad ¡Van, ván, 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 ván! ¡Van, ván! ¡Van, ván! ¡Van, ván! ¡Eso es de caballero! ¡Es un espresco! ¡Es un espresco! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Es un espresco! ¡Jajajajaja! ¡Protéjame! ¡Protéjame! ¡Toma mi a otra, toma el otro! ¡Súbele otro, toma el otro! ¡Protéjame! ¡Protéjame! ¡Que lo roba, se lo roba! ¡Súbete! 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 ¡Pérate! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No! ¡Hay que desembarcar! ¿Cómo voy a desembarcar? ¡Eso es imposible! ¡Estoy nervioso! ¡Me están de epilepsia! ¡Me cago en todo! ¿Tú puedes volver a la derecha? ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Vale, pero dónde? ¡Con velocidad! ¡Con velocidad! ¡Vale, vuelvo! ¡Dale, dale! ¡Desembarca! ¡Pero para evitar que desembarque hay imbécil! ¡Es que no se puede esparta! ¡Es imposible! ¡Se muerto! ¡Espera! ¡Tiene dinero! ¡Tiene dinero! ¡Mira cuánto dolar! ¡Papu! ¡Eso no es de caballeros! ¡Y dólar! ¡Se ha subido! ¡Se ha subido! ¡Raptor, súbete! ¡Los dos son el mismo coche! ¡No, no! ¡Y el que sobreviva! ¡Sí, sí, sí! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Subete, subete mi coche! ¡Tú, tú, tú! ¡No, no! ¡Subete! ¡Que no te atacan! ¡Si me lo robas te odio! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡No! ¡Se salva! ¡Es que sigue vivo el imbécil! ¡Vean este embarcar! ¡Vean este embarcar! ¡Pacto de caballeros! El que desembarca gana, ¿vale? ¿Y cómo se desembarca? ¡Oh! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate, bájate! ¡Buenísimo! ¡Victoria! ¡Granamos! ¡Teníamos un pacto, caballeros! No había pacto, no había pacto, pero... No hay pactos que valgan. Esto, chicos, ha sido lo que no ponen, pero dejen tu manita arriba, suscríbete a los canales que están abajo en la descripción, y nos vemos hasta el próximo titulo. ¡Adiós! ¡Adiós! Días, te llevo muy adentro en mi cora. En verte por aquí, me alegra toda hora. No te olvides comentar y déjame tu like. Poco a poco, lejos Raptor, el mundo dominará. Es curioso que sin ti yo no sería nada. Seguramente estaría en mi cama, por eso te dedico esta canción. Lejos Raptor, os llevo en casa.